Para José Chúa López, cruzar la frontera es un asunto de vida o muerte y cada minuto que pasa lejos del cuidado médico que necesita, aumenta la urgencia de su situación. José, de 20 años, necesita trasplante de hígado y de corazón y para eso necesita internarse en la clínica Mayo. El problema es que el consulado estadounidense en Hermosillo le ha negado la visa humanitaria en dos ocasiones. Alejandro Roldán habló con él. No quiero llegar al seminario. La vida de José Chúa López depende de dos trasplantes simultáneos, uno de hígado y otro de corazón. Este procedimiento no se realiza en México, por lo que necesita viajar a la clínica Mayo de Rochester, Minnesota. El problema es que las autoridades de los Estados Unidos le negaron la visa humanitaria. Cuando mi mamá se enteró de que ocupaba un trasplante y le habían dicho que me daban máximo cinco años de vida. Me lo oculto un año y hace dos años que yo me enteré. Como quien dice, me quedan dos. Este joven es técnico en construcción. Debido a su problema cardíaco ha decidido estudiar medicina y ser cardiólogo, pero hoy ha tenido que dejar la escuela debido a su estado de salud. Si no se consigue el trasplante voy a entrar en estado crítico, ya no me voy a poder valer por mí mismo. No quiero llegar al seminario. José tiene cita en unos días en la clínica de Minnesota para una evaluación médica y esta es la segunda negativa que le da al gobierno de los Estados Unidos para que viaje. Su madre dijo que ha tenido tres cirugías previas de corazón abierto. Desde ayer pues sí pasamos una mala noche y él también, pero va a pasar. Es normal, o sea, no es que no tengamos fe y que nos haya dado para abajo, pero es normal pues porque ya estábamos casi con las maletas listas y resulta que no. La mamá de José trabaja en una maquiladora y ella sostiene a la familia. El padre de José vive en Estados Unidos como residente. Este joven tuvo visa de turista hasta los 15 años, pero no la renovó por falta de dinero. Necesitamos apoyo del gobierno federal, estatal, de la Secretaría de Salud, de la dirección de trasplantes a nivel nacional. Esto tiene que, tenemos que tener apoyo y nadie se ha reportado con nosotros. Los estudios que tiene que hacerse en Rochester cuestan 15 mil dólares, dinero que reunieron vía donativos, pero la operación está valuada en dos millones de dólares. Tal parece que el llamado de la mamá de José ya surtió efecto y es que el gobernador del estado norteño de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ha dicho que buscará reunirse con el cónsul de los Estados Unidos para que José pueda acudir a su cita médica en Minnesota. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión. ¡Gracias!